Pero está totalmente joven y bien, podría estar de más en la televisión. Aquí está el comercial del recuerdo, Juan Guillermo Vivado. Tenía razón, Juan Guillermo, Provia Ahorro es la más conveniente. Claro, y puedes disponer de tu ahorro como quieras. Como dice Juan Guillermo, usted puede hacer lo que quiera con Provia Ahorro de Provida. Solucionar sus problemas de vivienda, viajar o darse unas buenas vacaciones. Piense, luego ahorre. En la libreta Provia Ahorro de Provida. Ahorro muy bien pensado. Yo estoy en Provida desde el comienzo. Y además, soy accionista.